¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola María Paula, hoy 4 de diciembre celebramos tu cumpleaños. Esta bonita Serenata te la dedican tus padres, tu hermano y tu sobrina. Con mucho cariño, disfruta la alzón del mariachi juvenil, Primera Clase. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer, ángel de mis amores. Ya no me hagas parecer, ya no me hagas parecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti. Y ese aplauso bonito. Y nos vamos a hacer rica, vamos, 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 vamos. ¡Apráти- Sin céu! Apé-Bel de tuyo, capé-Bel de tuyo. ¡Aprá-Bel de tuyo, capé-Bel de tuyo, capé-Bel de tuyo! Guau. Pacé-Bel de tuyo. ¡Vrro. Low- way. Guau. Gr Sicht-Bel de tuyo, ca-bbre de tuyo. Chic un ataque, pues, cambio que seowing las malzas entre tus padres, ¡Verman aие para процесс, amigoúdeEL de tuyo! ¡Verman a 31, 2, 2, 3 , 4 y 1, 1 si a 3 , 2... Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Ve las manitas! ¡Chau, chau, chau! Hoy vamos a tomar una canción para que cantemos Y que contenga con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más, que no hay que invertir ni que cuidar Que de mi parte nada en la vida le valdrá ¡Y Dios te bendiga! Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión El aplauso bonita para llegar, hoy vamos a ser parte de tus padres, hermano y sobrina de esta celebración, celebrando tus dulces 16 añitos, y antes de seguir la fotografía con el mariachi, para un recuerdo bonito. Yo creo que a todos los hombres, les sé que pasa lo mismo, que cuando van a ser padre, que serán terreno y yo, luego de estarse una niña, una linda y hermosa flujo, y después de aquí dejando, que hasta cambiando el riquiolio, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa, es mi niña bonita, que es mi niña bonita, cada día más hermosa, cada día más hermosa, mi niña bonita, ay, mi niña bonita, que es mi niña bonita, ha, mi niña bonita, y cosas, muestras de amor, son para hoy, mamá y mi niña ha empezado a decir mamá, sonríe, que juega y duerme en brazos de papá, me regala en su cuna, mirá blancas lunas, bendijo su paz, es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, por la avenida del eterno para ser la luz, que ilumine mi sendero para ver mejor el amor, es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacerse mi tristeza la felicidad, es un sueño que se ha vuelto realidad, y es flor con perfuras, ahora me duele solamente amor, a ella, 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 a ella. Cuervo un aplauso para ella, que se escuche. Y ese bonito homenaje con mucho cariño para ti. ¿Te invito a tomar la sienta, Maris? Sabes una cosa Tengo un poco de decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo las palabras imensas, imobrosas Y sabes una cosa de lo que te voy a decir Sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Porque soy tu comienzo de canto Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo las palabras imensas, imobrosas Sabes una cosa Tengo las palabras imensas, imobrosas Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me vuelvo Que es tan lejos Una cosa Sabes una cosa Bueno, antes de continuar Yo quiero saber ¿Quién le va a dar las palabras? Bueno, muchas gracias Ya creo que ahorita Tengo la voz más controlada Marinoamente Esto es un detalle Que teníamos hace mucho rato Para todos Muchas gracias Gracias a mi vida Con esta canción 15 años 16 Nochecitos Te deseo Lo mejor del mundo En nombre Tu mamá Tu hermano Y yo Que te amamos con el alma Gracias Feliz Gracias Y esta siguiente canción Es para que vayas Si apagues tus bellitas Ya apaguen la luz, apaguen la luz de esta nochecita En la oscuridad tu seguridad se ve más bonita Toda la mitad que nos juntamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros Ideal casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar esa cala botella, saber ejemplo que nos vas a invitar Todos, la palma, la palma, la palma, 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 palma Cha, 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 cha Ya apaguen la luz y creemos lucha y creemos verte Hoy es feliz, hoy es feliz cuando me desperté Hoy la mañana es un perdido nuevo en la mañana Hoy la mañana es un perdido nuevo en la nochecita Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti y para nosotros Ideal casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar esa cala botella, saber que es lo que nos vas a invitar Bueno, la mañana es un perdido nuevo en la nochecita Bueno, ya que nos permite a la mañana Cha, cha, cha Y me acompañe con la paz Celebremos señores con gusto Este día de nacer tan quieto Un santo te encuentra gustoso Y tranquilo tuve el corazón Y una vida feliz en el mundo Sin que nadie perdure en tu mente Hoy ponemos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y una vida feliz en el mundo Yo le digo No, pero por qué María, Chabela María con 10 años, Chabela se quedó Eso, de nuevo suerte, nobre y la poquería Ay, María Y alguien que no lo entiende a su vida Ay, que buena empresa Todos dicen Ay, María Ay, María, María, María Es el nombre que yo llevo Bueno, seguimos con el siguiente zapateo mexicano Nos pueden acompañar con las palmas arriba de eso De déjame dejar el momento Y las palmas Palmas, 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 palmas Te duele del perro Bueno, baile del perro Qué lo bailes guau 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 Qué lo bailes guau 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 Qué lo bailes guau 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 Qué lo bailes guau 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 Bueno, María, y venga, vamos a bailar Venga, va Y espero para que no me vayas sola Es como bailar cuatro amigas Cuatro aspectos para que oíle con las palmas ¡Listo! ¡Una más! ¡Eso! La otra quinceañera que venga a bailar, cada una de ustedes va a coger un mariachi, el que quiera escoger, esconde el mariachi que quiera, echen el logo, rápidamente vengan y coger el mariachi, ¿Listo? El mariachi que quiera, detrás de su mariachi, detrás del mariachi, detrás, venga la pieza, venga para acá, aquí está el suyo, detrás del mariachi, detrás del mariachi, con la mano en la cintura del mariachi, ¿Listo? Y ya cuando searon y lejos, vamos, 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 vamos ¡Listo! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y en mis días y mis noches si me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un templo y te digo Y en mis días y mis noches si me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo un templo y te digo Y ese aplauso bonito que se escuche Y a ver todo suerte que tengo una de María Que se escuche vamos Y un aplauso nuevamente para ti Feliz cumpleaños en estos 16 añitos Un bonito detalle de parte de tu mariachi Para que no olvides esta ocasión tan bonita El regalo de tus padres, de tu hermano y de tu sobrina Y de esta manera se despide María Chico Buení Primera clase esperando que hayan disfrutado sus serenatas Igual que nosotros con su compañía No olviden buscarnos por las redes sociales Nos consiguen como María Chico Buení Primera clase Y ese aplauso para ustedes que se escuchen Que Dios los bendiga a ese señor Pero otra que suene ¡Otra! 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 De elefancia, un ángel nos depara Sus cuidados y tras sus manos tejen las distancias Sus años, juventes, fuego a los amigos El colegio, el alma y el alfine Sus perfiles y quince el corazón Brotando un lugar, un sueño Y la gente, la gente, la gente, la gente La gente, la gente, la gente, el alma y el alfine Y la gente, la gente, el alma y el alfine Y la gente, la gente, la gente, la gente La rampa del camino, uno y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Con la unión que Dios bendijo Alegan el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Con el esfuerzo y desvelo Para que no les falte nunca nada Para que cuando prestan Quieren ir lejos Y puedan alcanzar esta felicidad No hay nada más que algo que no se da Algunos siguen sin nada El frío de la soledad Golpeamos de una sola cabeza Y que te pido Como le pido a Dios que llego a la vejez Todos, todos le vamos a cantar Muchas gracias que está muy bien Gracias por la invitación Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar